Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y hoy os voy a enseñar a crear un pequeño jardincillo que hemos hecho aquí delante del casero. Grabé un poquito el otro día y hoy he grabado el resto, así que os dejo con este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual me he quedado corto. Igual hacían falta tres. ¡Gracias! 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 Pues nada, esto es lo que hemos hecho, este pequeño jardincito. no sé si me escucharéis muy bien porque no me he tenido el micro, así que voy a hablar mirando a la cámara y gritando un poquito. Pues este jardín, tengo que hacer una pequeña modificación aquí en el cercadito este, tengo que doblarlo para adentro, pero bueno, de momento va a quedar así hasta que traiga con qué cortar las varillas. Y la verdad es que me gusta cómo ha quedado el jardín este, la verdad es que se, no sé, dice otra cosa aquí en el frontal del casete, ¿no? Pues nada, lo que se dice siempre, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, like, compartir, esas cosillas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y ¡Chao!